Y esta ceremonia podría definirse como unión múltiple, matrimonio trial, familia de tres varones, ser pioneros no es fácil. Les pregunto, Max, ¿aceptás por esposos a Willy y Capi? Sí, claro que sí. ¿Capi, aceptás por esposos a Max y Willy? Acepto. Willy, ¿aceptás por esposos a Capi y Max? Sí, acepto. O los que estarán aquí, frente a todos nosotras, se reconozcan casados en el sentido más profundo y bestia. Y de permanecer siempre juntos, cuidándote y acompañándote durante todos los días y las noches de este mundo. Willy, Max, Capi, te amo. Los felicidades. ¡Viva el amor!